La preparación de la cena, la cena en las tres torres, todo ahí con cara de hambre, con cara de hambre, están todos mirando a la faena, aquí, manejándose el narro ahí, ¿es de medía vos acaso? ¿La langosta es de medía? Es de medía, es de medía, no, obviamente. Miren, miren, miren ahí como va, miren, la primera, ¿lo ves? Y ya está, vamos a la otra, segunda, se llegó a ahogar el Bernardo ahí, justo una miraba a cada uno y otra miraba con cara de hambre, con cara de langosta, vamos, ahí va la segunda, una manzanita nada, mira, la segunda, ahí voy a parar la grabación, si no te da un segundo.